La narración Para muchos el término storytelling aparece como algo nuevo, extraño o incluso ausente del contexto cotidiano. Y este distanciamiento se debe a que muchas veces, por sonar interesantes, usamos los términos en inglés Marketing Storytelling, Brand Storytelling, Transmedia Storytelling o Digital Storytelling en educación, cuando en español se hace completamente evidente su significado, desde el término castizo, la narración. La narración es el arte de contar una serie de hechos reales o productos de la imaginación. En la narración se busca recrear la forma de pensar y sentir de los personajes, describir lugares o espacios donde ocurren las acciones centrales del relato y construir una trama o argumento que enlace los hechos que van ocurriendo. En los textos narrativos se puede reconocer una organización de los acontecimientos a partir de un inicio, un nudo o conflicto y un final o desenlace de la historia. Tres puntos muy importantes para la historia que vas a escribir al finalizar este MOOC. La narración está tan presente en nosotros que hace parte fundamental de nuestra cultura. Narrar es la principal forma de interacción comunicativa. Desde los medios hasta la iglesia, pasando por los chismes del barro y la familia, usan la narración como estrategia comunicativa y de reproducción cultural. ¿O sea que la narración puede ser un chiste, una noticia, una película, un discurso e incluso una clase? Correcto. Como lo dijo Greenhalde en el 2009, las historias son la unidad más pequeña a través de la cual los seres humanos comunican la experiencia y el conocimiento que poseen sobre el mundo. Te voy a poner un ejemplo. Imaginemos aquel ser humano que después de buscar una solución para el problema de tener que cazar con un garrote, diseña una lanza, la construye con paciencia, practica la mejor técnica para lanzarla hasta que un día, por fin logra cazar aquel venado. Tiene una gran felicidad que le llena el corazón por lograr satisfactoriamente lo que con tanto esfuerzo había imaginado, pero luego pasa una profunda tristeza de saber que nadie nunca sabrá lo importante que fue su logro. Decide entonces pintar toda su gran hazaña en un abrigo rocoso y chirimiquete. ¿Para qué? Para que quede un registro de su hazaña, de su existencia, para que se recuerde su odisea.